Célula. A cero, toque, te estoy mirando, haciéndote tiza. De Junty. A cero, toque, te estoy mirando, haciéndote pío. Pazeta. Siéntate lleno. Juni. Es bonitío. Yerro. Célula, music, boss. Es que tú sabes que yo a ti te muerto y que tú no la llevas. Tú no la llevas, niño. No busques a otro. Y yo quemato a tu beba. Uno, dos, tres. Y te cambiaron por un poco de prenda. Y te cambiaron por un autócaro. Y te cambiaron por uno más lindo. Por uno más lindo, pero era más malo. Y te cambiaron por un poco de prenda. Te cambiaron por un autócaro. Y te cambiaron por uno más lindo. Uno más lindo, pero era más malo. Uno más lindo. Pero más lindo. Pero más malo. Pero más malo. Uno más lindo. Pero más malo. Pero más malo. Mami, tu novio está bonito, tiene buena pinta, pero no te mata, no Tu novio está bonito, tiene buena pinta, pero el que te mata soy yo Tos duracoito, to' buchito, to' ticito, pero no Y que si a ti te da de to'o, pero no te sirve, no Que soy yo que te hace poco Te cambiaron por un poco de prenda Y te cambiaron por un auto caro Y te cambiaron por uno más lindo Por uno más lindo, pero era más malo Y te cambiaron por un poco de prenda Te cambiaron por un auto caro Y te cambiaron por uno más lindo Uno más lindo, pero era más malo Uno más lindo Uno más lindo, pero más malo Pero más malo Uno más lindo Pero más malo Pero más malo Oye que a tú no le juegas, a tú no le supocho Tapamos la tocho Tapamos la tocho, ricocho Tapamos la tocho, ricocho Vamos la tocho, ricocho Vamos la tocho, ricocho Vamos la tocho, ricocho Y te cambiaron por uno más lindo, pero era más malo Y te cambiaron por un poco de prenda Te cambiaron por un auto caro Y te cambiaron por uno más lindo, y te cambiaron por uno más lindo, uno más lindo, pero más malo Pero más malo Pero más malo Pero más malo Nosotros la tenemos en el cajo Nosotros la tenemos en el cajo Nosotros la tenemos en el cajo